Tenemos un pequeño daño con el invernadero, ya lluvio y bueno, mire como esta, entonces lo vamos a arreglar porque el tomate se nos va a mojar y se nos va a dañar, entonces vamos a arreglar, vamos a cambiar aquí el travesaño que forma la pilata, que esta doblado por causa del agua, vamos a cambiarlo y vamos a arreglar el plástico aquí zafamos el travesaño, como vimos lo pusimos con clavos de 2 pulgadas y media, vamos a dejar las tiras vamos a dejar las tiras que forman la caída ya vamos a sacar la unión, esta puesto con clavos de 2 y media, el travesaño principal y las dos tiras que forman las caídas principal en la parte de la culata, en la parte alta del invernadero, vamos a hacer una unión por cuanto no me alcanza la madera, entonces voy a poner un palo intermedio y sobre este puesto esta madera que es de 2.5 cm de ancho, entonces lo que voy a hacer es unir estos dos palitos y voy a utilizar clavo de 4 pulgadas para realizar la unión y con eso voy a poner la longitud que necesito para la culata del invernadero la culata del invernadero cruzamos con un taladro, hicimos un hueco 316 cruzamos el travesaño y la tira, entonces sostenemos con alambre carbonizado el cual nos va a permitir en caso de que se rompa la tira, pues cambiarla aquí vamos a unir el plástico de los dos lados, aquí hay un plástico que está en la parte superior y aquí esto lo vamos a sujetar con la grapadara y así vamos completando ya el trabajo y bueno este es el resultado ya, bueno tratemos de hacer, traté de hacer lo más rápido posible por cuanto estaba lloviendo y las plantas de tomate no se pueden mojar entonces ese es el resultado, me falta todavía asegurar en esta parte, en la parte inferior de la culata y con la ayuda de la engrampadora puede estar asegurado el plástico bueno el tamaño del invernadero está de 3.5 x 3.5 tenemos la siembra de tomate, se ha puesto estas tiras para sostener no hemos utilizado ningún fertilizante hasta el momento, está natural el proceso bueno en realidad no lo utilizamos de eso y si ya la planta se ve enferma, pues enseguida ya se le se saca y tratamos de hacer lo más natural posible y ese es el vídeo en el que se muestra el proceso bueno así es como se ve el invernadero desde fuera, bueno en realidad está bastante artesanal gracias